La Corte define sobre la presencialidad escolar en la Ciudad de Buenos Aires. Se especula que será un fallo unánime sobre la potestad del gobierno de la reta de poder definir con autonomía. Hayton de Nolasco se abstendría de votar porque entiende que la situación de la Ciudad de Buenos Aires no es la misma que la de las provincias y, por lo tanto, no es competencia de la Corte. Con citas a Joe Biden, Cristina Fernández de Kirchner defendió el rol del Estado para reactivar la economía. Resaltó la convocatoria de Biden a fortalecer los sindicatos, la clase media y las inversiones públicas para generar trabajo. Lo hizo a través de un hilo de Twitter. El gobierno comienza negociaciones con China, Israel y con AstraZeneca para la producción local de vacunas. Por primera vez desde febrero en el mundo bajaron los casos semanales de coronavirus. En materia económica, el gobierno decidió no pagarle al Club de París y toma la decisión de entrar en mora a partir de julio mientras sigue negociando con el organismo. El Senado renovó el protocolo para sesiones mixtas. Diputados espera hacerlo esta misma semana. Al menos 23 muertos después de que se desplomara la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Sarmiento y Gimnasia empataron 0 a 0. Estudiantes derrotó a Platense 2 a 0 y se clasificó para los cuartos de final. Por Copa Libertadores hoy juegan la Calera Vélez, Barcelona de Ecuador con Boca y Defensa y Justicia con Palmeiras. Más temprano Manchester City y PSG definen al primer finalista de la Champions. Principales temas para estar bien informado.